Hacemos formal entrega de esta vivienda digna y segura a nuestra hermana, compañera, que ha luchado y ha estado aquí y que hoy se le está haciendo entrega de esta vivienda. En Paiguas, el gobierno de Nicaragua hizo entrega de 15 viviendas a familias de escasos recursos económicos que no tenían un techo digno donde descansar tranquilamente. Las 15 familias alegres, hoy pudimos observar la alegría de la familia, la emoción, el agradecimiento a Dios. Ver esas lágrimas en nuestros protagonistas no tiene precio y se siente una emoción tan grande que la compartimos, la vivimos, la tomamos y decimos gracias Señor, gracias Dios, pero gracias también a nuestro comandante que es el que nos ha enviado a hacer entrega de estas 15 viviendas digna. Estamos muy contentos de estar haciendo realidad los sueños, los anhelos de nuestro pueblo a través del programa Viviendas Dignas que lleva el plan de desarrollo humano, el plan de lucha contra la pobreza que tiene el comandante Daniela, compañera Rosario, para todos nuestros hermanos nicaragüenses. Obviamente para nuestro pueblo, Bocana de Paigua, hoy me siento muy contento, sé que estamos haciendo un trabajo de éxito para las viviendas de nuestros hermanos, que hoy se entregan 10 acá en Bocana de Paigua. Estamos entregando en San Pedro del Norte 3 viviendas y en Cubo Norte 2 viviendas de las 15 que han sido asignadas en esta primera etapa para nuestro territorio. Las beneficiadas se sintieron felices porque ahora podrán tener un hogar tranquilo y en buenas condiciones, donde disfrutarán en compañía de sus hijos, nietos y familiares. Soy una de las beneficiarias de las 10 viviendas. Yo me siento feliz y orgullosa de tener una vivienda digna, donde puedo vivir feliz con mi familia, sin miedo a mojarme, sin miedo a que mi casa se vaya a caer. Me siento feliz, feliz que no encuentro palabras para agradecerle a nuestro buen gobierno. Y que me siento alegre con mi casa, que me la mando a hacer. Digo, un gobierno ha hecho lo que él ha hecho por todos los lugares, carreteras y por donde quiera. Yo me siento alegre. Es un hombre que está comprometido con Dios, las palabras de Dios que dice y todo él está cumpliendo lo que él dice. Me siento alegre. Con información e imágenes de Paola Centeno para RUSTVN Eilin Calderón. Paola Centeno para RUSTVN Eilin Calderón.